Hola de nuevo chicas y chicos. Empezamos hoy con un tema nuevo correspondiente al área comercial y el marketing. En esta sesión vamos a hablar de las funciones del departamento comercial y del mercado. El departamento comercial es, como su propio nombre indica, el responsable de desarrollar la función comercial de la empresa, que incluye todas las actividades que debe de realizar la empresa para conseguir que sus productos y o servicios lleguen a los consumidores. Dentro de esta función comercial se encarga de realizar, por un lado, el análisis de mercado para conocer toda aquella información relevante que la dirección de la empresa necesita para tomar las mejores decisiones posibles. El marketing también se encarga de diseñar la política comercial de la empresa, de satisfacer las necesidades de los consumidores y realizar todas las actividades que son necesarias para conseguirlo. Y por último, también se encarga de organizar la venta directa y las relaciones con los canales de distribución. Vamos a ver ahora a qué nos referimos cuando hablamos de mercado, sus tipos y qué es la cuota de mercado. Cuando hablamos de mercado nos estamos refiriendo al conjunto de personas y empresas que tienen unas determinadas necesidades y que satisfacen consumiendo o comprando un producto o servicio concreto. Por tanto, vemos que el mercado se define por el producto o servicio, por la empresa que lo produce y por la empresa o persona consumidora que satisface sus necesidades. La función comercial depende entonces de estos tres elementos, el producto o servicio, la empresa productora y los consumidores. Podemos hacer varias clasificaciones del mercado. Si atendemos al número de oferentes, demandantes y el grado de diferenciación del producto, nos encontramos con que tenemos la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Esta clasificación la conocemos de economía de primero, por lo que espero que recordéis bien estos conceptos. En la competencia perfecta recordad que hay un gran número tanto de oferentes como de demandantes y que el producto es homogéneo, es decir, apenas hay diferenciación, como por ejemplo pasa en el mercado del trigo. Nos da lo mismo comparar el trigo a un productor que a otro porque prácticamente la diferencia es mínima. Luego dentro de la competencia imperfecta recordad que tenemos el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. El monopolio se da cuando hay una única empresa oferente del producto y hay muchos demandantes o compradores. En el caso del oligopolio hay pocos oferentes o vendedores, pero también hay muchos compradores. Y por último, en la competencia monopolística se da cuando hay muchos vendedores y muchos compradores y en este caso el producto es claramente diferenciado, es decir, no es un producto homogéneo como nos podemos encontrar, por ejemplo, con las marcas de ropa o de calzado deportivo. Por favor, mucho cuidado con este concepto de la competencia monopolística porque esta palabra os puede llevar a confundirlo con el monopolio y es precisamente todo lo contrario. Cuidado. Luego, si atendemos a las posibilidades de expansión del mercado, nos encontramos con que tenemos mercado actual, que son aquellos consumidores que compran actualmente a la empresa. Tenemos el mercado potencial, que son los consumidores que compran el producto tanto a la empresa como a la competencia y que podrían llegar a comprarlo en la actualidad gracias a la publicidad, por ejemplo. Y por último, tenemos el mercado tendencial, que son aquellos consumidores que podríamos encontrarnos en un futuro. Si atendemos al motivo de la compra, tenemos mercado de consumo y mercado industrial. El mercado de consumo es aquel en el que hablamos de las empresas y o los consumidores que compran un producto o servicio para satisfacer las necesidades finales directamente. ¿Vale? Yo como consumidora que compro una televisión va a mi casa, por ejemplo. Y el mercado industrial, cuando el producto se está comprando, como un bien intermedio para su posterior transformación en otro bien final. Por ejemplo, cuando una empresa compra a piezas para fabricar un electrodoméstico. Luego, si pensamos en la libertad de funcionamiento del mercado, nos encontramos con el mercado libre o con el mercado intervenido. El mercado libre, como su propio nombre indica, es aquel en el que existe total libertad para actuar en ese mercado. Y en el mercado intervenido es cuando existe una autoridad que regula los precios o las cantidades producidas, por ejemplo. En nuestro país, concretamente, hay cierta intervención en el mercado de la electricidad. Los ganaderos, por ejemplo, que no pueden producir toda la leche que quieran porque hay una intervención de la Comunidad Económica Europea que pone unas cuotas de producción, etc. Y finalmente, si pensamos en el área geográfica del mercado, tenemos mercados locales, mercados regionales, mercados nacionales y, por último, mercados internacionales. Y sobre los cuales creo que no hay mucho que explicar porque seguro que esta diferenciación la veis muy claramente. ¿Qué es la cantidad total, perdón, qué es la demanda total o global de un producto? Bueno, pues no es otra cosa que la cantidad total que se compra de ese producto durante un periodo concreto a todas aquellas empresas que lo venden. La cantidad que se compra a una empresa concreta es la demanda de empresa y con este dato obtenemos de forma muy sencilla la cuota de mercado. Simplemente tenemos que dividir la cantidad que ha vendido la empresa entre la cantidad total que se ha vendido en el mercado de ese mismo producto y multiplicarlo por 100. De aquí obtenemos el porcentaje de mercado que posee la empresa de ese producto. Y aquí tenéis un ejemplo muy sencillito. Fijaros, si en un mercado, por ejemplo, como nos dice aquí, un mercado de bolígrafos, una empresa vende, ha vendido en un periodo determinado 420.000 bolígrafos sobre un total de 1.500.000 bolígrafos que se han vendido en total en ese mercado. 420.000 entre 1.500.000 por 100 nos da que esta empresa en concreto tiene una cuota de mercado del 28%. Es decir, de cada 100 bolígrafos que se han vendido en el mercado, la empresa ha vendido 28 bolígrafos. Como veis, es un cálculo muy sencillo. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero haberme explicado adecuadamente y que si tenéis alguna duda me preguntéis el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión. Gracias. Gracias. Gracias.